Brother vieron el trailer del nuevo evento que va a haber para la segunda temporada de Battlefield 2042 Quiero hacer una pequeña reacción con ustedes sobre todo lo que vamos a obtener en este evento Así que si llegan a observar algún detalle que yo me perdí y no lo nombré Sería bueno que lo dijeran en la caja de comentarios Dicho todo esto, comencemos Ok, comencemos viendo que es lo que va a traer este evento brutal Tenemos a McKay normal, como siempre, con su ropa normal Y estos uniformes que están brutales, esos skins, están brutales brother Ok, tenemos una nueva mira, se ve brutal, se ve bastante limpia, cuadrada Me parece que está brutal, me imagino que es Tiene pinta de que es una mira de 3.0, de zoom de 3.0, se parece bastante Ok, las skins están brutales brother La KS-74U, que por fin la vamos a tener Van a incluir los mapas de Battlefield 3 Brother, están demasiado brutales esas skins brother Brutales, brutales Y bueno, lo que ya sabemos es que este evento empezará el 11 de octubre Y culminará el 25 de octubre Y las skins tienen un toque más o menos como de invierno, verdad Porque son blancas Pero combinado con ese color rojo Le da un toque como más temerario De verdad que Battlefield 2042 ha cambiado muchísimo en la parte estética Porque ahora los operadores si tienen un aspecto como más Que formaran parte de algo serio No sé cómo explicarlo, pero tienen ese algo que no tenían antes Y yo sé que hay muchos que dicen No, esos operadores que no me gustan Pero sinceramente a mí ya no me molestan para nada Porque la verdad ya no tienen esa cara de pendejo que tenían antes Y si lo combinamos con estas nuevas skins que están brutales Porque vamos a quedar claros, están brutales No es que se ven muy llamativas ni muy coloridas Me parecen que están en un punto perfecto Y lo más importante es que todos la podemos obtener Haciendo esas misiones que tendremos disponibles para el evento Que por lo visto va a ser en puros modos pequeños de infantería Que es lo que nos están mostrando en este pequeño trailer Y bueno, aparte vamos a tener la AKS-74U disponible Que también nos va a motivar a hacer el evento Que no es un arma nueva en el juego Pero sí es un arma nueva en Allowed Warfare Y todos tenemos esa curiosidad de saber cómo se comporta Comparándola con las armas del juego base Y bueno, esta es mi reacción del pequeño trailer Que nos mostraron hoy Que viene siendo un poquito rancho Porque yo la verdad no estoy acostumbrado a hacer esto Y digamos que soy bastante noob en este aspecto Pero quiero ir agregándolo poco a poco Para que el canal sea más dinámico Y bueno, ya sabes que si tienes algo que decir Me lo puedes dejar en la caja de comentarios Sobre algo que no hayan notado en el trailer Y bueno, si me dejan su like Mejor todavía para que me ayuden con el algoritmo de YouTube Sin más nada que decir, brothers Les mando un saludo y un abrazo a todos Y que estén súper bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!